Hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Arequipeña e Inglaterra. La que les habla es su YouTuber Latina Gaby. El video de hoy se trata sobre 6 razones por cuales ustedes no deberían seguir la moda. Así es que sin más, vamos a empezar. La primera razón es muy simple. La moda cambia muy pero muy rápido que nunca estarás a la moda por si decirlo porque cuando tú compres esa prenda que viste la semana pasada habrá nuevas prendas y eso ya no estará de moda. La segunda razón es que no es sostenible. Como les he mencionado previamente, la moda se mueve tan rápido que no es sostenible. Y para ustedes que no saben qué significa sostenible, acá les voy a dar una definición muy rápida. Sostenibilidad significa la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. A mi parecer no es sostenible porque no ayuda con el medio ambiente. Tenemos un problema muy grande hoy en día y la mayoría de nuestro problema con el medio ambiente viene siendo la cantidad de ropa que produce muchas marcas hoy en día. Razón número 3. Gastarás más dinero. Si es que tú siempre estás a la moda, significa que tú tendrás que comprarte nuevas piezas de ropa cada día, cada semana para estar a la moda. Cual significa que tú constantemente vas a tener que estar gastando para estar a la moda. Razón número 4. Es que producirás más basura que es mucho peor para el medio ambiente hoy en día porque ya estamos repletos de telas innecesarias. Razón número 5. Es que la moda no necesariamente es para todos. Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo muy específico y diferente a otra persona. Al igual que nuestro tono de piel, las cosas que nos quedan se verán diferente en diferentes personas así como se les ven diferente a las modelos. Por eso la moda no es para todos. Y razón número 6. Es que si es que te gusta la moda, prácticamente serás una persona más que sigue la moda y no tendrás nada que te individualice como persona. Lo que me refiero es que mucha gente hoy en día se ve igual porque se viste igual. Sobre todo los adolescentes y personas que están en sus 20s que siguen a la moda. Si es que tú quieres ser un poquito más individual, vístete en tu estilo con la ropa que a ti te queda y los colores que se te ven mucho mejor en tu tono de piel. Para concluir este video me gustaría aclarar que este video no es para toda la audiencia en el mundo solamente para aquellos que quieren cambiar un poco el planeta. Ustedes pueden sustituir la moda por telas y material que sean de alta calidad, que duren más. Telas 100% orgánicas como el algodón. Estas telas son más sostenibles y también te da la opción de vestirte como tú quieras. Puedes concentrarte en optar por piezas que te queden a tu cuerpo, a tu estilo de cuerpo, a tu tono de piel, que tú te sientas cómoda. Así es que espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video. También si ustedes quieren y desean ver un poquito más de mi vida, algunos otros tips, me pueden encontrar en Instagram como Les dejo una foto de mi cuenta para que sepan que soy yo cuando me encuentren. Y nada, feliz día de San Valentín. Nos vemos a la próxima.